¿Qué onda? Destructores y destructoras, bienvenidos a un primer video de este canal de Destroyer Games Donde estaremos jugando diferentes tipos de videojuegos Pero empezaremos con un juego popular en estos casos o en estos días que se está dando de lo que es el Free Fire Y bien, vamos a empezar sin nada más a la primera partida y vamos a ver qué nos sale Somos demasiado noobs Estúpido Sé que ustedes son pros, pero si pueden dejarme algún comentario Ustedes ahí en la cajita de comentarios déjenme uno para poder salir más adelante Y seguro van a tener críticas sobre como grabo, pero vamos al juego Y empezamos destructores con la primera partida y vamos a ver qué tal nos va No somos muy buenos jugando, sé que ustedes sí deben serlo Pero vamos a ver qué nos puede brindar en esta partida Vamos a ver, vamos a ver, vamos a caer en estas casas de por acá Y seguro me van a estar comentando que no conoces Pero ya en el transcurso del juego vamos a ir caiendo Y ahí nos sale en el mapa el nombre del lugar donde vamos a estar caiendo Y es en Clock Tower Así es que vamos allá, vamos a ver qué nos sale en la primera partida No veo a nadie que cae junto con nosotros Y vamos a ver Veo unas armas por allá, vamos a ver, vamos a ver Y caímos Y el primero que nos salió es una escopeta Vamos allá, vamos allá a ver qué más encontramos por acá Un chaleco nivel 1, una culata Estos son ¿Qué más tenemos acá? Otra escopeta más Tenemos otra escopeta más Tenemos otra escopeta más Y vamos caiendo, vamos a ver Vemos que el ya cayó alguien Vamos a ver, el ya cayó alguien, el ya cayó alguien Y ahí viene Omae ha sido ya que estáis ¿Qué? ¡Vamos! Matemos a uno Alguien esta que nos dispara Alguien esta que nos dispara Vamos 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 a ver Vamos a ver Vamos Vamos Matemos a dos Matemos a dos Matemos a los Nos quedemos sin armas, creo Nos quedemos sin armas Nos quedemos sin armas Nos quedemos sin armas Y nos matan Mataron en el primer juego Nada más Pero eso no va a dejar que nosotros Matemos a todos los jugadores Vamos, vamos, por algo nos llamamos Destroyer, así que vamos, vamos, vamos Queremos la revancha del juego De hace un momento Que tuvimos, así que vamos, vamos Vamos, 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 vamos nuevamente Vamos a caer, vamos a caer por aquí Vamos a caer, a ver Antes que caímos en Clock Tower Vamos nuevamente ahí, vamos a buscar la revancha Nosotros somos destructores Y no vamos a dejar que nadie nos esté pisoteando Antes que Antes de poder ganar una partida Vamos, vamos, tenemos que ver dónde caemos Vamos, 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 vamos Vamos, dónde hay un arma Dónde hay un arma, dónde hay un arma Cuando se necesita Vamos, vamos, vamos Y aquí está Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cogimos un Cogimos un Un Medikit Creo que lo llaman Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Creo que nadie cayó por aquí Creo que nadie cayó por acá Nadie, nadie No veo a nadie No veo a nadie, gente No veo a nadie Ya le crió a alguien por ahí Y vienen por acá, por acá, por acá, por acá Rápido, 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 rápido Rápido, vamos, 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 vamos 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 bien matemos a uno creo que nos están aniquilando gente nos están aniquilando todos nos están aniquilando vamos bien corre 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 que no nos encuentren vamos 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 mata 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 y alguien nos robó esa esa kill bien bien vamos 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 allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos a curarnos vamos a curarnos con ese mediquil que tenemos vamos hay que curarnos hay que curarnos hay que curarnos pero no tengo nada así es que vamos a seguir vamos 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 alguien nos está disparando alguien nos está disparando vamos 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 que veo aca, que veo aca, que veo que no se encuentren Alguien nos acabó de disparar por acá Alguien nos está disparando Vamos a ver quién es Ya lo vi Y también se nos acabó las balas de esto Vamos, vamos, vamos No puede ser que vamos a perder por segunda vez Así no podemos empezar Así no podemos empezar Vamos, vamos, vamos Vamos a ver dónde van, dónde están, dónde están, dónde están Bien, ahora sí estamos empezando bien esta partida Vamos, vamos a ver qué nos deja este Bien, bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Creo que ya encontremos uno Creo que ya encontremos uno Ay, así creo que soy muy manco para este juego Vamos, 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 vamos Jueguitos, vamos, vamos Vamos yo Antes que nadie más que yo Sejue con el estď y lo matamos y ahí vamos bien vamos bien con este juego vamos bien damos 5 kills así es que pronto vamos a ir más pronto vamos a ir con más así que no se desesperen no se desesperen no me estén gritando por ahí me van a estar diciendo que soy muy manco pero vamos a ver que más podemos hacer en este juego a ver que más vamos a poder hacer a ver vamos a ver al toque las características de este juego vamos a ver general mira controles que más hay preciso en mira bien salimos creo que son los controles por defecto que sale del juego si es que vamos a ver que más podemos hacer que más ahí veo un avión creo que lo puedo no no lo puedo derribar así es que vamos 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 donde habrá más gente por ahí donde habrá más gente ya sacan una cajita y por ahí ya vemos humo verde creo que es la zona de peligro y así es que vámonos 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 que nosotros podemos vámonos vámonos no me puedo llamar un destroyer si es que no veo gente por aquí no puedo ver no puedo llamarme un destroyer si no tengo más de 10 kills aquí está aquí la cabeza de las claves y nos dimos y nos gie quedó y seguimos vamos 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 con frei vamos 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 ​​vamos carbohydrate vamos vamos�� Brebello no 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 vamos 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 que no Vamos, vamos, estamos en zona roja Vamos, estamos en zona roja Vamos, 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 corre, corre, corre No nos podemos matar No, que no nos maten ahora, que no nos maten Que no nos maten ¿Ello vi a alguien? ¿Ello vi a alguien? Y creo que no lo pudimos dar Somos muy mancos en el juego, ¿verdad? Somos muy mancos Bien, chaleco nivel 4 Así es que estamos por buen camino Vamos, 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 vamos Por buen camino, vamos ¿Por dónde están? 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 Allá vio, bueno, allá vio, allá vio ¡Uy! Una cabeza, otra cabeza y ya tenemos ya la tenemos ya no tenemos ya la tenemos ya lo tenemos ya lo teníamos ya la teníamos vamos 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 por ella va a sofa 3 debajo vamos 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 buscarle y dónde estaba es tan esto acá no lo veo, ¿dónde está? ¡Bien! Vamos, ya matemos a alguien más, ya matemos a alguien más, vamos, 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 ya estamos imparables, tenemos 7 kills, vamos, 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 matamos a 7, vamos, si el lenguaje se me lo permite, hemos estado estudiando un poquito, no podemos entrar a este juego sin saber tampoco nada, pero no estoy al nivel de otros jugadores, estamos comenzando, vamos a ver qué nos puede salir en esta partida, vamos a ver, bien, nos salió una buena arma, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Creo que no tenemos nada más, y vámonos allá, vámonos a buscar más gente, vamos a buscar más gente, vamos a buscar más gente, deben estar por acá, deben estar por acá, deben estar por acá, vamos, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos, vamos, vamos a buscar más gente, vamos, vamos, vamos a buscar gente, vamos a buscar gente, vamos, queremos matar más, vamos 7 kills, no puede ser que vayamos tan poco recién empezando este juego, aunque creo que es muy difícil por lo que he escuchado por ahí, pero creo que nos está yendo bien, creo que es por el primer nivel que vamos, no sé cómo se me irá a eso de acá, si es por nivel o por ramos y categorías, pero vamos poco a poco, vamos viendo por allá, hay que hay más cajas, debe haber por allá personas, si es que vamos. Ahí vemos que alguien está disparando, vamos, 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 alguien está disparando, alguien está disparando, alguien está disparando, alguien está disparando. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Vamos, 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 Tenemos aquí. ¿Dónde está? ¡Yo lo vi! ¡Lo vi! Nos levantamos. Esa es la gente que está llevando. Vamos a ver. ¡Hoy bien! ¡Ah! ¡Bien, vamos a otro! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Otro más! ¡Dónde está! ¡Dónde está! y en este momento en el momento en el momento en el momento en el momento que tenemos donde están donde están y este es el Bien, nos falta uno Nos falta uno, nos falta uno Creo que esta es la revancha, esta vez sí lo haremos Vamos 15 kills, vamos 15 Vamos 15, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está? Tráiganmelo Tráiganmelo Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo Y tráiganmelo, tráiganmelo que estoy listo Tráiganmelo Tráiganme a Thanos Vamos, 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 buscando, vamos, buscando Vamos, 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 creo que hice algo Que cambié el arma que tenía, ¿dónde está casa? Bien, vamos, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me falta que eres el último Tú, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 No te veo, no te veo, dime dónde estás, quiero reventarte Quiero reventarte, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime, 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 dime ¿Qué quiero buscarte? Dime ¿Dónde? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Nuestro fin también está por los cielos Así es que, disculpen si se ve medio Medio mal, pero es lo mejor que vamos a hacer Tampoco tenemos una maquinón para decir que estamos presumiendo Poco a poco iremos mejorando Así es que ustedes son los que Nos van a ayudar día con día Así es que, les estoy esperando Les estoy esperando Y, el último ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Nuestro primer juego! ¡¿Qué onda? ¡¿Qué onda? Bien, bien Vamos bien, vamos bien A ver, ¿qué nos dan? ¿Qué nos dan por ganar? A ver, me quedé con ganas yo nomás Miren, subimos rápido al nivel 3 ¡Qué hackers! 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 Gracias.